Profundicemos ahora un poco más en lo que podríamos llamar las desventuras de la ética especulativa. ¿De dónde provienen esas desventuras? Pues de una serie de circunstancias históricas que se han ido produciendo desde ese intento de Moore de hacer una refundamentación de la ética. En primer lugar, vemos cómo a lo largo del siglo XX y, por supuesto, en lo que llevamos del siglo XXI, lejos de desaparecer los conflictos de clase, se han ido agravando. Cada situación histórica conflictiva pone de relieve la subsistencia de una injusticia social y esto, al mismo tiempo, pone en cuestión toda justificación ética de la realidad establecida. La ética, en ese sentido, tiene una dimensión crítica y no puede nunca abandonar esta dimensión crítica. La ética no debe ser una justificación de lo dado, sino el fundamento para un planteamiento crítico sobre el presente que conlleve una apertura hacia el futuro. Otros elementos que se producen y tienen una gran influencia desde la época de Moore hasta nuestros días tienen que ver con la reivindicación de los derechos de la mujer. Vemos cómo durante muchísimo tiempo se ha establecido una correlación entre lo que podríamos llamar un dimorfismo moral que se basaba en el dimorfismo sexual. Los movimientos feministas han ido cuestionando esta situación y digamos que la extensión de estas ideas feministas ha tenido una repercusión muy grande en todos los niveles jurídicos, políticos, pero también no debemos olvidar que la fundamentación básica de esa lucha feminista es una fundamentación ética y además es una fundamentación ética que no se queda en el plano teórico, sino que busca una repercusión práctica, una incidencia pragmática. Me parece que este es un aspecto clave para entender cómo el enfoque teórico de la ética ha mostrado paulatinamente sus insuficiencias a lo largo de todo el siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. También habría que hacer mención a lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial en este aspecto de la relación entre ética e investigación científica. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en esa época se estrechan los lazos entre el poder político y el poder tecnológico hasta el extremo de convertir el poder tecnológico en la base fundamental de la potencia política y de la pujanza de una nación que ya no se basa tanto como hasta entonces había sido en el número de habitantes, sino en estas dimensiones que se refieren al desarrollo científico y tecnológico. Esto supondrá nuevos retos prácticos, supondrá, por tanto, otra manera de mostrar las insuficiencias de la ética especulativa y digamos que planteará problemas inéditos a la relación entre la ética y la investigación científica. Otros aspectos tienen que ver con la transformación del ciudadano en consumidor. Esto es algo que pasamos por alto con demasiada frecuencia. ¿Qué aspectos éticos conlleva la transformación del ciudadano en consumidor? Es interesante ver que al final acaba prevaleciendo la condición de consumidor sobre la condición de ciudadano. Es una evolución perversa de la sociedad y la política que hace que hoy en día también la política se entienda como un producto de consumo y se venda como un producto de consumo más. Todo esto plantea cuestiones éticas inéditas y es un cambio que se produce a partir de finales de la Primera Guerra Mundial y que ha ido incrementando su influencia progresivamente con la aparición de la política de masas en los años 20 y todas las transformaciones que nos llevan hasta la realidad actual. Por otra parte, aparece cada vez de manera más notoria una interpretación muy positiva del poder científico y tecnológico. De tal manera que surge en la ciudadanía un nuevo deseo que es el deseo de consumir también verdades científicas. Entonces parece como que tenemos que no solo hacer ciencia y digamos que aplicar esa ciencia a la tecnología, sino también dar un mensaje positivo, atractivo a los ciudadanos. En el fondo el círculo se cierra cuando entendemos que no se puede hacer ciencia, sobre todo gran ciencia, sin tener una financiación muy considerable y que esa financiación no se puede conseguir si la percepción social de la ciencia no es la adecuada. Pero lo interesante también es considerar que a veces la imagen que se difunde de un determinado programa de investigación o de los resultados de una investigación es una imagen que tiene más fines publicitarios que digamos que de difusión real de los planteamientos y resultados. Con la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevos elementos a tener en cuenta. Simplemente yo destacaría un elemento esencial que es el proceso de estandarización. Tanto en la producción industrial como en todos los demás aspectos de la sociedad, a partir de esta época de la Segunda Guerra Mundial se produce y se va paulatinamente desarrollando un conjunto de procesos de estandarización. Esto también tiene una repercusión tremenda en lo que se refiere a la relación de la ética con la investigación científica, puesto que también ahí vemos la influencia de la estandarización. La estandarización hace que un proceso sea más eficiente, pero a costa de eliminar aquellos aspectos que pueden resultar perturbadores. Lo inquietante es que a veces se vista la ética como una fuente de objeciones y de perturbaciones. Por tanto, hay una tentación que es muy peligrosa de marginar, de dejar al lado la ética de no tomar en consideración sus planteamientos porque se puede entender así el efecto de tomarlo en cuenta como una fuente de perturbación, de crear interferencias en la investigación, etc. Todo lo contrario debía de ser, puesto que todas estas perturbaciones, interferencias, entre comillas, son en realidad llamadas de atención sobre peligros que puede tener el desarrollo científico y tecnológico, peligros que deben ser tenidos en cuenta. Un ejemplo de ello es ver cómo vivimos en una época que podíamos considerar como la era de la transparencia, donde tenemos tecnologías que nos permiten ver todo, evidentemente desde un punto de vista biomédico, ver todo lo que hay en el interior de un organismo. Eso es un avance extraordinario. Podemos pensar en tecnologías como la tomografía por emisión de positrones, que nos permiten ver un órgano como el cerebro en su funcionamiento real. Pero pensemos cómo esto forma parte de una tendencia general que va en contra de ciertos principios humanistas, puesto que convierte al ser humano en completamente transparente a la ciencia y a la tecnología. Esto en una escala mayor, cuando hablamos de otro tipo de situaciones y enfoque, vemos que ya no es tan positivo como en el ámbito de las ciencias biomédicas, en las que nada habría que objetar. Entonces vemos cómo, en efecto, estamos sometidos a una intensa vigilancia y ese control, esa vigilancia pasa desapercibida. Todo ello también debe ser analizado desde una perspectiva ética. Y de la misma manera tenemos que seguir planteándonos cuestiones. Pensemos en todo lo que ha ocurrido a partir del profundo cambio social y político que se da desde la caída del muro de Berlín en 1989, ese nuevo desorden mundial, qué retos éticos ha planteado por sí mismo y qué retos éticos se han planteado a partir de sucesos que se han desarrollado desde ese momento clave en nuestra historia reciente. A todo ello tiene que atender la ética, tiene que tomar en consideración todas estas cuestiones. Por ejemplo, las reivindicaciones vinculadas al feminismo como los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de derechos políticos y económicos. Otra fuente de retos para la ética a partir de ese momento es el modelo de conocimiento científico que se ha ido desarrollando desde esa época en la cual vemos que se incrementa el peso de la inversión privada frente a la inversión pública. Esto también plantea retos éticos muy importantes de los que hablaré un poco a continuación. Otros aspectos tienen que ver con el agravamiento de la crisis ecológica. Desde esa época hasta la actualidad, el nivel de deterioro del medio ambiente, el nivel, por tanto, de agresión al medio se ha convertido en algo que genera problemas de primera magnitud. Vemos al mismo tiempo como hay tendencias a negar hechos comprobados como el cambio climático en función de intereses económicos. Todo esto plantea un reto para la ética y es un reto muy difícil de asumir, pero tal vez por ello sea el más apasionante que podamos asumir. En el propio aspecto de la construcción de la ciencia vemos cómo ha avanzado la ciencia en la línea de un modelo liberal del conocimiento científico y esto está produciendo un declive por inanición de la investigación en ciencia fundamental. Esto puede tener consecuencias catastróficas en el futuro.